Le voy a poner harina al pesquillo usando una bolsa. Ponemos en la bolsa. Y luego le ponemos ahí los pedazos de pescado. Ponemos un poco de aire para mover la bolsa. Me olvidé de indicar un momento. Están así, bien harinaditos. Un buen frujo. Bueno, ahora vamos a freír. Aquí está ya todo listo. Gracias. 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 La cuchara viene para mover. 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 Aquí van a hacer el arroz para los nenes, bolitas, salen así. Y tarán, bolitas de azúcar, con pescado luego de comer. Vamos a poner las últimas ya. La cuchara viene para mover. El arroz chino vamos a comer. Bueno, aquí está el plato ya preparado. Pescado, arroz chino y ensalada. Y ahí están comiendo ya. Esto es lo último que sale ahorita y vamos a comer. Esto ha sido la pesca del Stray Vash. Una buena comida. Ahí están las últimas piezas. Ya comer ahora sí.